Bien, mucha gente comunicada, te digo, al 11 56 57 9000 pidiendo temas, o sea, ya sé, como que nos van pidiendo, hablen de esto, hablen de lo otro, terminen esto que arrancaron ayer. A ver, ¿de qué quieren que hablemos? Delivery, vamos, hagamos una cosa, vamos a hacer, viernes, el delivery de temas. Claro, como que nos dicen, bueno, opinen sobre temas de actualidad, nos van tirando temas de actualidad, opinen sobre esto, hablen sobre esto. Quiero decir algo, esta sección está muy preparada, no es que guitarreamos, no guitarreamos, eh. No, de hecho tengo información, ayer me llamó después. Me gusta cuando decís eso. No, bueno, pero esta vez es involuntario. Ayer me llamó un funcionario importante de Cancillería, tipo 6 de la tarde, doy la hora por si quieren hacer un entrecruzamiento de línea telefónica. Me llamó para decir. ¿Cómo te sale el revista Noticias ahí, eh? No, al revés. Estoy abriendo mi corazón y mi teléfono, cosa que Macri no quiere hacer. Bueno, cuestión que me llamó un funcionario y arrancó con una frase que ya escuché varias veces. Le mando un saludo a Guillermo Obray, eh, que está escuchando el programa. Arrancó de la siguiente manera, pero varias veces ya escuché de distintos interlocutores la misma frase. Ustedes no entienden nada. Es algo que como que se ve que... ¿De nosotros? ¿A quién eran ustedes? Nosotros, nosotros. Es como que los funcionarios cada vez que me llaman ahora se tomaron por costumbre decir, ustedes no entienden nada. Primero, digo, no lo involuques a Tenetti, que es un tipo muy preparado. Es verdad. Echame la culpa a mí. Era la verdad. Porque, ¿sabes qué? El 75% de los quilombos me los genero. En serio. Son responsabilidad tuya. Yo me hago caro. Yo simplemente meto bocadillos. Sí. Pero bueno, dale. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te llamó? No, y en realidad me quería ofrecer una mirada alternativa que me pareció interesante para que la evaluemos respecto a la movida de Vélez. Me dice, ustedes ayer evaluaban el tema, bueno, hoy me decían, ¿no? Evaluaban el tema de Vélez, de la candidatura de Vélez. Me dice, hay un componente que no están teniendo en cuenta, que es... Y me dio el siguiente tip, y te lo traslado porque me parece que es interesante como punta de lanza. O sea, es... Argentina va a ir a negociar el FMI y no tiene ni siquiera un 4 de copa en la mano. O sea, hoy va de punto total. ¿Sí? Porque no tiene con qué negociar nada. Salvo la... Como siempre. Bueno. Siempre. No, está bien, pero algo tenía cuando el presidente Alberto Fernández, antes de asumir, decía, vamos a desconocer esta deuda, hay que ver si esta deuda es legal o no. Una vez que ya dijiste que la deuda no la vas a... Nunca dijo que la iba a desconocer. No, bueno, que había que evaluarla. Nunca declaró la ilegalidad de la deuda. No, nunca la declaró. Pero ese era un elemento posible. Era un elemento posible. Es decir, yo esta deuda, antes de negociarla, voy a evaluarla. Eso dijo, en un rapto de calentura, dijo lo que dijo en el debate. Bueno, un detalle, lo dijo en el debate. Por eso. Sin ese elemento... Hasta 20 millones de espectadores no pasa. Por eso. Sin ese elemento, sin la posibilidad de avanzar en una investigación de la deuda, que sería algo con lo que ir a negociar, ya no vas solamente de punto. Vas de punto, pero con un 4 de copa, un 5 de oro. Bueno. Ahora, sin ese elemento, ¿qué llevas en la negociación? Y entonces me decía, ahí entra el acuerdo que está cerrando Argentina, con países que no son alineados a la postura de la Argentina tradicionalmente, caso Chile, caso México, que en general suelen alinearse más con Estados Unidos que con Argentina, en sus posturas continentales, y que ahora logró... ¿Qué? No, no, eso no se verifica lo que le dijo el señor ese. No, sí, porque lo de México y Chile, en este caso... No, México vota muchas veces diferenciando... En general se abstiene en México. Muchas veces. En general se abstiene. Y Chile votó en contra, un famoso voto en contra de Chile con Piñera, sobre un tema muy importante en Naciones Unidas. Sí, pero... No sé si no votó en contra sobre la intervención militar en Irak. Puede ser, lo que... El punto es que no es habitualmente Argentina quien lidera este grupo de países. No, claro, sí, sí. Sino que lo que está haciendo ahora es, en función de un posicionamiento que Argentina tomó, a partir de una candidatura que presenta Argentina, que es la de Gustavo Vélez, cosechó... Ah, pero entonces... Para, déjame terminar porque después, si no, después nos critican que no... Pero es lo que dije yo. No, no, no. Lo que me marca es... Yo lo digo con otras palabras, porque no soy... Pero lo que me marca... Yo tengo secundario completo, ¿no? Como el... Dani, pero lo que me dice es, la intención no es que Vélez vaya a la presidencia de Erbil. La intención ulterior de toda esta movida es sentarse a negociar con Estados Unidos, teniendo algo para negociar, que en este caso es la candidatura de Vélez con cierto respaldo regional. Es decir, la candidatura de Vélez con el respaldo regional es sentarse a negociar con Trump, a quien le corren los plazos de acá a noviembre para poder imponer o no su candidato y si no tiene que jugar a suerte y verdad ese destino de Claver Carone en la elección de Estados Unidos con algo para negociar. Es decir, que la candidatura de Vélez no es para que Vélez sea presidente del BID, sino que es para que se siente Argentina con Estados Unidos con algo para negociar, no pensando en el BID, sino pensando en la deuda en el Fondo Monetario. Ah, bueno, más a mi favor entonces. Es lo que dije yo. Claro. Yo dije lo mismo. No, pero vos decías que en realidad... Vos decías que en realidad... No, dije que descubrieron con la candidatura de Vélez la necesidad de tomar distancia de Estados Unidos. En este caso, el argumento que da tu funcionario... No, no es mío, no es mío. Es un funcionario de todes. Es un funcionario de tu país. De todes, de todes. De todes. Es que lo hacen como lo hacía... A ver... Es alfonsinismo. Es alfonsinismo, exactamente. Alfonsín lo hacía. Alfonsín, a ver, tomaba distancia de Estados Unidos buscando una salida para el conflicto nicaragüense con el grupo contadora para mejorar su capacidad de negociación con el tema de la deuda. ¿No hacía eso, Alfonsín? Sí, claro. Bueno. Ah, está bien. No, a mí me... Por eso, a mí me da la sensación... No, lo que yo... Lo que me llama la atención... No me llama la atención. Para mí es correcto el razonamiento. A ver... Para mí es mejor que esté Vélez que Claver Carone, ¿eh? Te quiero aclarar. No, lo que me decía este funcionario... Lo que pasa... Sí. A ver, definamos, ¿eh? Claver Carone es a la diplomacia norteamericana. No es lo mismo que Vélez a la diplomacia argentina. Vélez es un hombre de la política, Claver Carone es un hombre de la diplomacia. Son dos cosas diferentes también, ¿eh? Sí, pero es un hombre... Sí, más que la diplomacia... Afinamos, es importante este pequeño detalle. Sí, pero más que la diplomacia es... Claver Carone va... Seguramente va a seguir siendo funcionario, ocupando un lugar, este... Si... Si Trump deja el gobierno. Son esos tipos que están dando vuelta todo el tiempo, como Tom Shannon. O sea, son los típicos, los tradicionales tipos... Tipos de la diplomacia norteamericana que... Sí, pero... Pasan los gobiernos y siempre ocupan a un tipo igual. Pero no está buscando un laburo Trump para Claver Carone. Ahí sí, déjame hilar este razonamiento. Acá Trump no está buscando para Claver Carone un laburo después... Que fue la chicana que metió el vocero del Partido Demócrata, que le está buscando trabajo a Trump, a Claver Carone, porque sabe que Trump no sigue y le está buscando trabajo a un aliado. No. Acá lo que se está buscando por primera vez en la historia es que Estados Unidos controle formalmente uno de los organismos que controla de hecho, como el BID, pero que con el control formal asume una botonera adicional muy importante, que es la posibilidad de digitar a quién se le dirigen o no los préstamos. En el marco de una tensión con China, que Estados Unidos evalúa, va a crecer a partir de la pospandemia, porque China va a venir con la chequera a América Latina y va a ofrecer obras financiadas por el Estado chino, como ya hizo hace varios años atrás y sigue haciendo en varios países de la región, incluso en varios países que hoy parecen alineados con Estados Unidos. Caso Ecuador. En Ecuador hay inversiones chinas financiadas por el Estado chino que Estados Unidos intentó detonar, en el sentido comercial, económico del término, y no pudo. Porque, bueno, son alianzas que están muy consolidadas. Argentina tiene por delante un proyecto muy ambicioso propuesto por China, muy ambicioso, que todavía le faltan un par de firmas, y que Estados Unidos está haciendo con mucha atención, porque aparte es estratégico, es decir, es mucha plata, es muy importante. ¿Cuál proyecto? El de la hidrovía. China presentó un proyecto, del mismo modo que presentó un proyecto para hacer las represas Kirchner-Zepernick, ¿sí? Bueno, presentó un proyecto para financiar y realizar una tarea muy relevante, porque la hidrovía es el principal camino de salida a las exportaciones argentinas. ¿A China? A China, exactamente. Como hicieron con los ferrocarriles los ingleses, ¿no? Bueno, pero es el principal sucio comercial hoy en China. Y China lo que está haciendo... Sí, pero es un sistema distinto. Vamos a ser honestos, lo que quieren hacer los chinos es replicar lo que hicieron los ingleses a fin del siglo XIX. Con una variante, con una variante. Ah, bueno, 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 con la única... No, no. Y sí, bueno, la hidrovía la tenés. Vamos a hacer el chamuyo entre nosotros. Pero para, 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 para. Modelo agroexportador y las inversiones por infraestructura para poder mejorar el costo y exportar más. Está bien. Los chinos están detrás. Pero vos la hidrovía la tenés. Energía y alimento. Sí, pero... Nada más, no es que quieren el desarrollo de Argentina. No, bueno... Energía y alimento. Está bien, pero la... No, no. No le podemos pedir a los chinos que hagan... Pero, Dani, no le podemos pedir a los chinos que hagan lo que nosotros no hacemos. Bueno, está bien. No le podemos pedir a los chinos que hagan lo que nosotros no hacemos. No tenemos que decir tampoco que los chinos vienen a salvar a la Argentina. Yo no dije eso. Los chinos vienen a hacer lo mismo que hicieron los ingleses a fin del siglo XIX. Bueno, a mí me parece una explicación. Ponen la guita para la logística para, 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 para llevarse los productos que ellos necesitan. Los malos fueron los ingleses o los malos fueron los argentinos que lo dejaron hacer y se hiperendeudaron para propiciar un modelo de país. Yo no veo la... Yo cuando voy a ver la película es superhéroe. Las cosas en función de buenos y malos. No, bueno, pero... Como decís, los chinos vienen a hacer lo que hicieron los ingleses. Para mí el manejo maniqueísta de buenos y malos... No, 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 no. Yo te lo planteo de otra manera. Para la política no me sirve, compañero. No, no, está bien. Pero, pará, no, no, no. Lo que estoy planteando es otra cosa. Lo que estoy planteando es cuando vos decís los chinos vienen a hacer lo mismo que los ingleses, es fenómeno. Los ferrocarriles lo hicieron los ingleses. Un poder extraordinario sobre la política doméstica de los ingleses es en tal caso mérito o demérito de la política nacional. Lo mismo, porque fíjate cuando cambió la taba política y apareció el peronismo la relación se modificó. No de un modo super drástico pero se modificó. Lo mismo y después sí se modificó de modo super drástico. Lo mismo puede ocurrir con China. Vos podés subsumirte a las necesidades de China o podés aprovechar el financiamiento de China como aprovechás el financiamiento hoy. La hidrovía está en manos privadas. No es una explotación estatal. Es una concesión que está en manos privadas. La tiene un señor llamado Romero que es un empresario alfonsinista que viene haciendo negocio con el Estado desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Era un chatarrero de Chacomón. Bueno, el señor Romero pasó de ser... Acusó a la actual vicepresidenta de la nación de corrupta en foros judiciales. Señor Romero, claro. Es corrupta. La acusó de coimera. Sí, sí. Dijo que era coimera, Cristina. Bueno, Romero sigue estando vinculado a negocios con el Estado desde que se los concedió Raúl Alfonsín. Romero, financista de la campaña de Alfonsín. Pero no es que Alfonsín era honesto y todo eso. No, puede ser. Yo no estoy dando datos. No estoy hablando de la honestidad o de la honestidad de nadie. Estoy diciendo... Ah, porque estás hablando de empresarios que pagan coima. No, ¿cómo coima? Yo no hablé de eso. Sí, Romero dijo que pagó una coima. Lo dijo en la causa de los cuadernos. Ah, pero yo no decía... Lo dije yo. No, pero yo no decía que le pagó una coima a Alfonsín. Dije que le financió la campaña. Ah, bueno. No, después sí pagó. Puedes decir que pagó coimas también. No sé, él dijo eso. Dijo él que pagó una coima y lo dijo en la causa de los cuadernos. No lo digo yo. Bueno, ese es el diario. Hoy tiene la concesión de la hidrovía. Hoy tiene, la tiene hace... Hace muchos años. Sí, la tiene. Muchos años. Bueno, cuestión que China viene a proponer... Qué pena que no siguió la causa cuadernos, ¿eh? Bueno, ahora seguimos con eso. Pará porque hay mucha gente que quiere saber qué es lo que pasa con la hidrovía. Cerremos esa ventana. China propuso un plan para hacer inversiones importantes que se necesitan en la hidrovía para, obviamente, favorecer las exportaciones hacia China, pero también las exportaciones hacia otras latitudes. No es que si vos haces una inversión de infraestructura en la hidrovía, después solamente podés exportar a los ingleses. A los trenes de los ingleses no se subían solamente los que estaban vinculados al comercio exterior inglés, ¿no? Exactamente. Bueno. Pero lo importante es que acá hay una cosa bastante triunfalista, bastante lumilagro, de pensar que viene China y Zafás y que los chinos son recontra piola, que vienen a la Argentina. Bueno, vienen porque tienen una intención económica muy grande. Al igual que los... Están en un periodo de pensionistas. Al igual que los brasileños, al igual que los estadounidenses. Están en un periodo de pensionistas, tienen un objetivo muy claro. Sí. Yo no niego eso, ¿eh? Lo que yo digo... Negociando son durísimos. Son durísimos negociando. ¿Y? No, está bien. No, porque hay una especie de fantasía de que, para decirlo de una manera, nos libramos de los norteamericanos y cerramos con los chinos y esto va a ser un paraíso. No, al revés. Yo no estoy planteando eso, ¿eh? Lo que estoy diciendo es... Hay un poco de... Y como usted lo planteó muy bien, hay un poco de ingenuidad, ¿no? Hay un poco de ingenuidad. Y en definitiva, la cuestión no será cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Bueno, pero... Gran parte de las infraestructuras tiene que ver con los intereses que tiene China. Que es un país que tiene muchas dificultades para proveerse de energía y de alimentos. ¿Le dejamos hidrovía, así como está, que necesite inversiones que Romero no hace para que China no se meta? Eso es lo que quiere Estados Unidos. Que si no lo tiene Estados Unidos, no lo tenga China. Ese es el plan de Estados Unidos. Por eso vuelvo al origen de la charla, que es, ¿Por qué Estados Unidos, por qué Trump quiere que Claver Carone sea ya presidente del BID? No porque asuma que después no va a ser presidente, porque el tipo se está presentando para la reelección y debe creer que puede ser reelecto, sino porque él lo que quiere es, a partir de lo que representa, Trump representa un dispositivo de poder como todos los presidentes del mundo, representan dispositivos de poder que trascienden sus gobiernos. Y el dispositivo de poder que representa Trump está interesado en bloquear el avance de inversiones chinas en América Latina. Por lo que vos decís precisamente, porque las inversiones chinas eventualmente favorecen las posibilidades comerciales y económicas de China. Sí, claro. Actualmente no, están pensadas para eso, Adrián. Están pensadas en... Como eventualmente. Los tipos piensan invertir en función de sacar un mejor provecho y están detrás de la reprimarización de la economía también. Bueno, pero por eso en el libro blanco. Mirá, acá hay una cosa muy interesante. Hace muchos años, ya casi una década, China publicó, y eso es lo que tiene bueno el sistema político chino, que todo lo hace a cero abierto. Publicó el libro blanco para América Latina. El libro blanco para América Latina es una hoja de ruta de todo lo que se propone hacer el gobierno chino en este continente. Y ahí está todo. ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que puede aportar? No esconde ninguna carta. Y no dice otra cosa distinta a lo que vos estás diciendo. En el libro blanco para América Latina China dice nosotros necesitamos determinados recursos estratégicos, alimenticios, energéticos, territoriales, posicionamiento geopolítico, y nosotros tenemos que establecer lazos con América Latina con ese objetivo. Y te describe país por país qué objetivos tiene en cada lugar. O sea que no hay nada oculto acá. No es el consenso de Washington que se firma entre cuatro paredes, con cinco milicos, el comando sur funcionando como gendarme de la región y a otra cosa. No, acá es así lo abierto. ¿Después tiene una chequera grande? Sí, tiene una chequera grande. Ahora, el tema es no le podemos exigir ni a China, ni a Estados Unidos, ni a Brasil, ni a Turquía, ni a Rusia, ni a nadie que quiera invertir en la Argentina que hagan por los argentinos lo que los argentinos no hacemos por nosotros mismos. Es decir, no le podemos pedir, como tampoco se lo podemos pedir a los ingleses, ¿eh? Ahí yo estoy de acuerdo con vos que el manicaísmo de creer que la Argentina está como está porque hubo malos extranjeros que nos pusieron en esta situación de subdesarrollo permanente es muy autoindulgente, es considerar que nosotros no tuvimos nada que ver, no, nosotros tuvimos mucho que ver. Ahora, vos no podés sin guita, como está hoy la Argentina y como está desde hace mucho tiempo, sin guita, pretender dar un salto hacia adelante para seguir usando parábolas maoístas, un salto hacia adelante sin tener socios extranjeros que eventualmente tengan tecnología, transferencia de tecnología, conocimiento y guita para financiarlo. Eso no se puede hacer. Ahora, el tema es qué haces vos con eso y lo que proponen los chinos y ahí es donde yo pondero mejor la propuesta de los chinos que la propuesta de los estadounidenses es que los chinos establecen un sistema que ellos llaman de win-win, es decir, te transfiero guita, te transfiero tecnología, yo voy a ganar, pero vos también. Es eso nada más lo que yo estoy planteando. No estoy diciendo ni que es bueno, ni que es mejor, ni que es peor, ni que con esto nos salvamos todos. Estoy planteando que hay un objetivo estratégico de China en la región, en la Argentina particularmente, un proyecto inmediato de infraestructura que está hoy en discusión, que es el de la hidrovía y que es una de las cosas que Estados Unidos quiere bloquear con la presidencia del BID, asumiendo la botonera del BID. Eso es lo que quiere Trump y vuelvo al origen de la charla con este funcionario, me decía lo de Belis en realidad es para sentarse, para negociar con Estados Unidos teniendo algo en la mano, pensando en la negociación del Fondo Monetario. Es decir, yo te bajo a Belis, pero vos dame una mano para que eventualmente, así como en su momento el Fondo Monetario hizo una excepción y me dio más guita de la que podía, ahora me dé una quita. Por ejemplo, esto es lo que me decía que te funcionó ayer, que puede ser, me parece un razonamiento, no sé si es, va a terminar resultando así, pero es un razonamiento distinto a lo que nosotros hacíamos ayer. son razonamientos confluyentes con lo que dije ayer. Claro, sí, sí, pero con información alternativa. Yo digo que el gobierno encontró una causa antiimperialista y que está muy bien, o sea, se enfrenta ni más ni menos que a Donald Trump, que evidentemente te podés enfrentar a los Estados Unidos cuando crees, ¿no? Evidentemente encontró, porque la verdad que el enfrentamiento es fuerte, porque el funcionario Claver salió fuertemente contra el gobierno argentino, ¿no? Claro, sí, sí, dijo que la Argentina le obstruye su acceso y además... Un golpe de Estado dijo, ¿no? Que quiere hacer un golpe de Estado en el BID. No, y otra cosa dijo para mí muy, muy, que hay que prestar atención, que si Argentina persiste en esta actitud, se va a ver afectada la inversión privada. Eso es, es un apriete. O sea, nos comemos alto apriete por algo que, que bueno. Bueno, pero a ver, es una estrategia... No, está bien. Es una estrategia. Estamos diciendo lo mismo, Adrián. Sí, sí. Lo que estoy diciendo es evidentemente cuando se quiere, se puede plantear distancia a Estados Unidos. Claro, La correlación de fuerza para defender esto, que bueno, según el razonamiento tuyo, el razonamiento del funcionario, es para mejorar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es para tener un cinco de oro en la mano. Está muy bien, van a ir con, en vez de ir con un escarbadiente, van a ir con dos escarbadientes. Bien. Sí. Este, está bien, está bien. Y, bueno, lo que digo es, cuando se quiere, se puede buscar, plantear algún tipo de distanciamiento de Estados Unidos. Como no se hacen por otras cosas, no se hace por la situación en Venezuela, no se hace por la situación en Ecuador, no se hace por la situación en Bolivia, no se hace por la situación en Chile, porque el único problema que tiene la región, según Estados Unidos y según el Parlamento Argentino, más, según la Cancillería Argentina, casi, este, es, es, es Venezuela, pero bueno, encontraron una causa, que es este, me parecía que tenía más valentía Alfonsín, cuando, impulsaba el grupo contadora para una salida pacífica para el conflicto en Nicaragua, en el ochentipico. Y eso también lo usó para, para negociar otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto, con Reagan, que también era difícil, ¿no? Con Reagan y con, y con una América Latina que estaba en ebucición, saliendo de las dictaduras, con un, Sí, claro, con un, con un Alan García, que fue, que, que era una versión totalmente distinta a la que después fue, pero que le metía presión a, a, a Alfonsín, ¿no? La postura, lo corría por izquierda Alan García, Alfonsín, este, mirá cómo terminó, ¿no? Que, 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 que parábola de la historia. Hablando de parábola de la historia, tengo un datito muy curioso. Bueno, que no vas a leer en ningún lado. A ver, ayer, a la noche, el Senado aprobó la moratoria ampliada, ¿no? Hasta ahí el dato. ¿Sabés qué empieza hoy en, eh, la justicia comercial? ¿Qué plazo empieza a correr a partir de hoy? El cramdown del correo argentino. ¿Qué significa esto para el que no está familiarizado en los términos comerciales? Que desde hoy corren cinco días hábiles para que alguien vaya y compre la, la quiebra del concurso, mejor dicho, del correo argentino o el correo argentino sea declarado en quiebra. Es decir, este expediente que tiene años y años y años que involucró denuncias muy, muy severas. ¿Te acuerdas la denuncia de que el propio Macri se quiso, este, anular una deuda de siete mil millones de mangos? Era la cuenta que había hecho la fiscal Boquín, una cosa así. Bueno, el famoso juicio por la quiebra del correo donde está una sucesión de estafas, hay investigaciones administrativas, de foro comercial y demás, desde hoy tiene cinco días para ser aprobado. ¿Cuál es la curiosidad? que si la ley de la moratoria ampliada que salió del Senado se promulga antes del vencimiento de esta fecha, la ley puede terminar beneficiando al grupo Macri porque la ley permite que ingresen a la moratoria empresas quebradas, concursadas o incluso quebradas. O sea que podría darse que el grupo Macri se vea beneficiado por una ley que la oposición no votó que la oposición calificó como la ley Cristóbal López ¿Viste que esta ley de la moratoria la llamaron Cristóbal López justamente por esta posibilidad de que las empresas quebradas puedan acceder a una moratoria o sea levantar la quiebra porque en buena medida en general las quiebras de las grandes empresas están impulsadas por la AFIP que es quien acumula más deuda o sea que podría ser beneficiado a ver esto no fue hecho a propósito yo estuve averiguando ayer y digo che ¿no se dieron cuenta de esto? en el Senado estuve preguntando ¿no se dieron cuenta de este detalle? uy no me dijeron pero ¿qué querés que no votemos? no como yo no quiero nada yo no tengo ningún poder para decir no voten pero digo es a propósito viste que uno piensa mal habitualmente me dijeron no no nos dimos cuenta ahora quizá en el Poder Judicial si se dieron cuenta y por eso abrieron ahora justamente el cramdown ojo que puede pasar que en el cramdown aparezca una sociedad fantasma un offshore alguien que levante el concurso y se lo quede y se quede el concurso puede pasar también pero ¿te imaginas si el grupo Macri termina siendo beneficiado por una ley que la oposición y los medios del sistema calificaron como la ley Cristóbal López para beneficiar a un empresario supuestamente kirchnerista y termina siendo el propio Macri beneficiado por esa ley que paradoja y también como en algún punto el sistema de poder en Argentina termina imbrincado en este tipo de decisiones más allá de sus ideologías una curiosidad quería traértela a colación sobre todo porque no está hoy en los medios y me parecía un detalle para plantear ¿cuándo se reestatizó el correo? ¿en qué año? en el gobierno de Néstor Kiesel ¿en qué año fue? 2003 ¿no? por ahí 2003-2004 2003 fue el 2003 fue una de las primeras medidas del gobierno de Néstor Kiesel sí y entonces estamos dando vuelta ¿en qué año estamos? no me fijino en el almanaque ¿en qué año estamos? 2020 ¿17 años? 2003-2002 mucho ¿no? está bien sí me parece que bastante y bueno hubo mucha estafa en ese concurso también sí y otra cosa pasó 17 años y todavía no le encontraron la vuelta me parece que no le quieren encontrar la vuelta ¿no? y están en eso bueno están corriendo están corriendo los cinco días está bien ayer además el Senado aprobó el pliego de tres embajadores Patino Meyer Ricardo Alfonsín ¿a dónde va Patino Meyer? creo que a Croacia si no me equivoco a Croacia hermano hay lindas playas que vaya rápido así agarra el verano lindo lindo lugar ¿no? hermoso no lo conozco lo conozco por fotos ¿cambiamos nuestro destino favorito Portugal por Croacia? en Portugal está Rodolfo Gil sí pero es nuestro destino favorito lo indica no es ninguno nosotros pedimos Portugal en su momento Rodolfo Gil que es un labañista paladar negro habla mucho ayer tuve una reunión casualmente habla mucho Robert Labania con el Albert habla mucho 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 por eso hizo tanto ruido el proyecto de reforma laboral que presentó va a ser el tema que va a desarrollar nuestro columnista estrella del programa en el día de hoy Amado Vudú bien